Mi nombre es Lirio Morallero de Itulumba, soy de acá de la comunidad de Nueva Unión del Marañón. Hoy vamos a aprender sobre la cadena de valor del aguaje. Bienvenidos a la escuela Amazonía Quelate y vamos con fuerza. Lo que vamos a compartir en esta clase es el resultado de nuestra intervención en diversas comunidades dentro del proyecto Superfrutos que conservan bosques. Así que espero que te pueda servir y tú puedas replicarlo también en tu comunidad. En el contexto del cambio climático, uno de los ecosistemas más importantes para el planeta son los humedales. Y en el Perú tenemos gran cantidad de humedales y uno de ellos, y los más importantes, son los ecosistemas de aguajales. En el Perú tenemos 6.5 millones de aguajales y la gran cantidad se concentra en Loreto. Estos ecosistemas almacenan un aproximado de 500 toneladas de carbono por hectárea, siendo uno de los más importantes para mitigar los impactos del cambio climático. Los aguajales funcionan como una plantación natural donde podemos encontrar manchales. ¿Qué significa eso? Aguajales juntos que podemos utilizar en el aprovechamiento sostenible y poder articularlo a un mercado con ese manejo sostenible que desarrollan las propias comunidades. En ese sentido, como AMPA estamos apoyando a comunidades de Alto Amazonas y del Marañón a desarrollar esta cadena de valor. Pero antes del aprovechamiento del aguaje y su articulación al mercado, es fundamental ver a la comunidad como una unidad territorial. Por lo que es clave trabajar la zonificación y los planes de vida. El plan de vida representa un instrumento de gestión para las comunidades que les permite no solamente aprovechar el recurso aguaje, sino también sus otras potencialidades. El aguajal es un boom para el mundo. Nos da vida. Cosechamos el aguaje para la venta y para el consumo. Sabemos la importancia que tiene el aguaje para nuestro bienestar. El objetivo principal del proyecto es hacer que las comunidades puedan ser también unidades económicas en crecimiento, mejorar sus ingresos para que puedan mejorar su calidad de vida, pero también ser parte de comunidades que conservan. No solamente se trata de generar un beneficio económico para las comunidades, sino también de generar un beneficio para el planeta a través de la conservación. Uno de los elementos más importantes para el aprovechamiento sostenible y eficiente de los aguajales es la planificación. La innovación en este punto requiere una mirada totalmente integral y de mayor alcance. Para ese proceso de planificación, antes lo que hacíamos era entrar a los aguajales y hacer la observación directa. Ahora, eso es mucho más fácil hacerlo. A través de los drones podemos identificar cuáles son las plantas que tienen los frutos y de esa manera hacer un conteo mucho más rápido y saber qué zonas son las más productivas. El factor clave es identificar esas zonas que tienen más de 35 hembras productivas por hectárea. Eso va a permitir hacer eficiente la mano de obra en el proceso de la cosecha. El segundo elemento importante es hacer seguimiento de la maduración del fruto. El aguaj es una planta estacional que solo tiene una cosecha de tres meses al año. Una vez que echa flor, hay que hacerle seguimiento porque el fruto va madurando, va pasando de ciertas etapas y logra ya un punto donde se puede hacer una cosecha eficiente. Estamos acá para enseñarles a ustedes, para que ustedes mismos confeccionen sus materiales y en algún momento se deteriora o se malogra y ustedes mismos lo pueden hacer. ¿Y qué material necesitamos acá? Bueno, primeramente se corta una tabla de 25 centímetros, ¿no? Se hacen los dos huequitos asambulados. También se corta la zona que debe tener 6 metros. Se le mete así como está acá, ¿no? Una vez que ya está hecho esto, se le hace dos nudos y este se llama el pisador. Pasamos al otro que está hecho igualito. Se troza 6 metros y se empieza a amarrarlo de la forma que usted o uno se desee, ¿no? Le tenemos que amarrar a estas dos puntas, lo tenemos que asegurar. Acá en el centro, en el centro, como queramos amarrarle. Una vez está amarrado, ya está asegurado esto, entonces le cubrimos con el microporoso. Y este es para esto, ¿no? Para que tú te puedas sostenerte cuando estás arriba del tronco del aguay. Con eso, ahora mayormente se está promoviendo que practiquen los jóvenes, ¿no? Porque ellos tienen más facilidad de subir con más rapidez el aguaje. Algunos ya son expertos y algunos están practicando y muy factibles a través del subidor. Los subidores son las herramientas más importantes para la cosecha sostenible del aguaje. Estos subidores nos permiten escalar las palmeras y cosechar los frutos sin necesidad de tumbar los árboles para este propósito. La cosecha y post cosecha de aguaje será más eficiente si logramos especializar la mano de obra. Este es un punto muy importante que logra integrar a los miembros de la comunidad según sus habilidades, experiencia y conocimiento. Esto nos permite repensar el rol y la importancia de cada una de las personas que forman parte de la comunidad y también posibilita el que lo podamos incluir en el desarrollo de la cadena productiva. Nosotros cosechamos el aguaje. Así está el mono, el mono choro. Así está el mono negro, el mono blanco. Se abren las hojas así por querernos mirar más. Para la cosecha de aguaje se requiere de tres personas. Los más hábiles para subir la palmera de aguaje y cortar el racimo. Otra persona que se encargue de desgranar el racimo de aguaje. Y otra persona que se encargue de asegurar el saco, llenar el saco y ponerlo a buen recaudo. Estas tres personas, si trabajan en conjunto y de manera organizada, van a poder colectar hasta 30 sacos de aguaje por día. En el centro de acopio estarán las personas más hábiles y con la mayor experiencia para seleccionar los frutos de calidad. Sabemos que las mujeres son mucho más especializadas en determinar la calidad y trabajar el tema del oreado. El oreado es algo muy importante porque el aguaje tiene que tomar una coloración diferente, perder un poco de humedad para estar en la condición de ser ensacado y no malograrse camino al mercado. La estructura del oreado del aguaje hoy por hoy se hace de manera escalonada para ocupar menos espacio y poder optimizar el centro de acopio. Pones el control y este es un seguro. Ahora que llegó la tecnología acá a mi pueblo, ese transporte de la chalupa nos va a facilitar bastante para trasladar nuestro producto con mayor facilidad. Tradicionalmente, el transporte de los sacos se hace a través de las personas que tienen que cargar el saco para llevarlos a la comunidad. Esto genera mucho esfuerzo por un lado y luego que no haya tanta gente para colectar buena cantidad del aguaje. Desde AMPA hemos logrado una innovación muy interesante en este proceso, que es un bote anfibio que se transporta a través de un winch eléctrico y que tiene la capacidad de cargar hasta 3 o 5 toneladas de aguaje manejado por una sola persona. Esto reduce los costos de producción y permite optimizar la utilidad de las comunidades que se dedican al aprovechamiento sostenible del aguaje. Con esta innovación lo que hacemos es que toda la comunidad se beneficie en multiplicar su cosecha al día. La diversificación productiva de todos los subproductos de la fruta del aguaje genera múltiples oportunidades para los jóvenes y miembros de las comunidades para que puedan establecerse en la comunidad, generar empleo, dar valor agregado y desarrollar la economía local y el desarrollo sostenible. Yo le digo a mi hijo, este tronco de aguaje, hijito, te va a servir hasta tu juventud. Yo desde muy antes de niña, cuando era niña, pero yo me iba con mi papá. Porque me gusta ir a la tuja también a mí. Yo creo que ellos van a tener, como se puede decir, un seguro de vida. Como dice el árbol de la vida y un seguro de vida para ellos. Seguir reforestando para que los aguajales estén más cerca a mi pueblo. Para que mañana más tarde nuestros hijos, nuestros nietos, los que vienen, ya no estén yéndose más al fondo a buscar ese producto. Lo van a tener, si es posible, detrás de su huerto. Los aguajales representan una gran oportunidad de poner en valor los bosques en pie y comenzar a trabajar y definir de que los bosques en pie pueden ser mucho más rentables y productivos que cualquier actividad que deforesta nuestra Amazonía. Esta es una gran oportunidad, no solamente para las comunidades, sino principalmente para el Perú y para el planeta. Este es el árbol de la vida. Hay que acercarnos más a ellos. Hay que acercarnos más a ellos.